Música Este año se incorporan dos grandes nuevos patrocinadores al evento y al cual damos las gracias a Di Trenosa, distribuidor de Freiliner muy fuerte aquí en Monterrey en México y a la marca CFMotos también le damos las gracias y la más cordial bienvenida por el apoyo y el interés mostrado a nuestra ruta los mismos patrocinadores de años anteriores que confían en nosotros y los otros que se están sumando Música Música Pues aquí estamos nuevamente un año más en el armadillazo edición 19 Bienvenidos todos, esperemos que sea la ruta blanca, que todo salga bien esperemos que reunamos sus expectativas y que salgamos bien librados de todo el camino y tengamos un cierre fabuloso, bienvenidos todos Música Buenas noches, yo soy el licenciado Raúl Betancur de CFLocos, aquí ya empezamos el armadillazo 2019 con todas las pilas bien puestas, muy buen evento Buenas noches Pedro Medina, mamarrachos aquí en Armadillazo Presentes 2019, bienvenidos todos Música 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 Y por una ruta más, empezando el año, bueno empezamos con Paracaminazo pero ya en la ruta local de Monterrey están empezando con los amigos con la familia y pues a darle para la ruta con Alejandro como siempre Fierro, ánimo Estamos llegando, arribando al armadillazo 2019 un gran evento aquí con Aventura Off-Road siguiendo la huella de tiburón desde Veracruz hasta Monterrey creo que en esta ocasión somos los que venimos de más lejos, amigos Bienvenidos a todos aquí a otra transmisión de Aventura Off-Road en esta ocasión nos toca con CFMoto estar aquí patrocinando orgullosamente el armadillazo 2019, la ruta armadillazo pues bueno, ahora nos trajimos toda la gama de CFMoto 2019 para que toda la raza ya vaya conociendo ahí los modelos nuevos Bienvenidos Y andamos empezando el armadillazo con la raza de China Bravo los primeros en llegar ¡Perro, oíte! Felicidades armadillazo, todo el cielo, llegando a la raza de fuera, los foráneos gente de China, gente de Chihuahua mañana rodamos halcones y como siempre Aventura Off-Road en los mejores eventos ¡Saluditos! Yo creo que este año hicimos algo nuevo que nunca habíamos hecho, el hacer dos días de ruta la gente de fuera nos pedía mucho eso, ellos traen el gasto del avión, de los trailers para mandar los carros entonces era mucho el gasto para un solo día Nada compadre, aquí estamos, aquí estamos raza, disfrutando el armadillazo 2019 aquí estamos presentes, trajimos una unidad de exhibición con puro accesorio de MX partes donde hay habitantes y pues les voy a pedir de favor, tratemos un poquito de amenorar la velocidad ya que en su momento estuvimos por ahí y ellos saben que vamos a pasar entonces los niños nos están esperando, ahí si les entregas un dulce, esto, lo otro, en las distintas comunidades Mucho compromiso para nosotros, iniciar una ruta y poder llenar las expectativas de todos pero a la vez sabemos de que contamos con la amistad de todos los motoclubs que tranquilamente confían en nosotros y pues bueno, nos toca a nosotros atenderlos como se merecen Pues bienvenidos señores, este es el armadillazo RA19 Vamos con todo Estás viendo Aventura Offroad, no le cambies ¡No, ya, 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 ya! Si, nos acompañaron de que viene siendo Toluca, los choriceros nunca nos habían acompañado, ARM exactamente, tampoco nos habían acompañado jamás, los chamucos de Chihuahua vienen una gran cantidad, viene mucha gente de Dallas, de San Antonio, Macalén, Laredo, muchísima gente de Coahuila, yo creo que tranquilamente vienen unas 200 personas de Coahuila, 250 entre Piedras Negras, Monclova, Sabinas, Saltillo, Arteaga, vienen 3, 4 motoclubs de Saltillo, viene un grupo muy nutrido de Coahuila. Más o menos, venimos como unos 10 más o menos de Lobos, y listos para salir ahorita a la ruta, a ver si nos animamos a la ruta difícil, que viendo las caras, yo creo que no, yo creo que no la vamos a hacer, yo creo que no la vamos a hacer, yo creo que... Modo con up i Sálas Trejo ¿Qué que estas personas queden veces salen? O Bernardo! Rosales Negras ¿Sabes! ¿Sabes! Pero insights Entonces tratando de complacerse les se hizo una ruta para el foráneo de dos días, la cual yo creo que está reuniendo cerca de 300, 300 pilotos pasaditos y para la ruta de mañana yo creo que también estamos alcanzando los 900 pilotos que nos vemos a lo mejor topados un poquito por el cupo hotelero que tenemos en la zona, pero también se saldrían nuestras capacidades ya a buscar alojamientos en otros municipios que estén un poquito más lejos de aquí de la zona de Santiago, demanda mucha organización, pero ahí hacemos lo que podemos, ya tenemos un poquito de ratito en esto, ya es la quinta edición y estamos los mismos cinco trabajando arduamente para sacar este evento adelante. Estamos bien contentos de albergar este tipo de eventos en Santiago, se ha convertido ya en una tradición, tú lo acabas de decir perfectamente bien y bueno, pedir a la gente que tenga paciencia, precaución, pero sobre todo que acate las medidas de seguridad para que sea un recorrido limpio. ¡Arriba los rayados! Este, con Arctic al frente, este, a ver como nos va, está bien larga la ruta y el día está espectacular. Es todo de lujo, compadito, muy buen día para todo mundo, nos espera una larga ruta el día de hoy, se supone que va a ser una ruta de 200, alrededor de 250 kilómetros, en los cuales hay algunas partes difíciles, con lo cual les recomendamos mucha precaución. Bien, somos muchos, racita, este, cuidarnos, proteger a las terceras personas por donde pasemos, que no haya ningún incidente. La idea es una, un día lleno de emociones, de emociones, ¿verdad?, porque va a estar muy bonito. Hay una sierra preciosa, nomás, insisto, hay que tener cuidado porque son tramos difíciles y tenemos que tener algo de pericia para poder salir adelante. Bienvenidos a este gran evento, podemos decir, internacional, porque traemos gente de México, de Veracruz, de Guadalajara, de Chihuahua y de McAllen, Dallas y otros puntos de los Estados Unidos. Bienvenidos, aquí estamos los armadillos para atenderlos y contamos con todo el equipo de barredoras para que no se nos quede nadie en el camino. Bienvenidos. Bienvenidos. Pues bienvenidos, ahora sí, la ruta, vamos por la técnica, porque por la otra no, no se vale. Ya es 2019, presente CFMotos, presentando el nuevo modelo, el U-Force 1000 y bueno, vamos a darle con todo para que vean de qué están hechos los carritos CFMotos. ¡Gracias! Bienvenidos todos a este recorrido, el primero de los grandes que se hace este año. ¡Motras Lucias presente! Oye, ¿por qué les dicen mamarrachos? ¡No sé! ¡Motras Lucias presente! Bienvenidos. Bienvenidos, qué bueno que vinieron este día. Venimos aquí con mi compadre Luna, venimos de barredora, estamos esperando. ¿Cómo va la raza? Oye, va la raza muy bien, no se dejan ayudar, vienen todos de excelente y nos hizo un muy buen día, soleado, gracias a Dios. Va a estar bien porque está mojadito, no hay mucha tierrita, hay lodo y hay todo para la diversión. Vale. Muchísimas gracias señores, muchas gracias Oroz que está con nosotros, compadito. Y estamos en el EDA19, primer día. ¡Ánimo raza! Aquí vamos bien prendidos. Vamos llegando aquí al río y vamos a ver qué más nos toca en el recorrido. No confíen en el papá, imagínense. ¡Ánimo! 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 ¡LOS PATRONES PRESENTES! ¿Cómo ven? ¿Gusta que le demos un ride? Pues es que todavía faltan todos los murciélagos atrás, ¿no? Sí. Pues me espero a los murciélagos para tener más carritos grabando. Perfecto, mi señorón, le agradecemos mucho. ¡Buen día! ¡Cierro! RA19, ¡Ánimo! Ya se dijo todo. Paparito, ya andamos a la barra. ¡Dale! ¡Colectamente! ¡Es mi vida! ¡En mi vida! ¡Es mi vida! ¡A sparad찍! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Veracruz presente Veracruz toma a Monterrey por sorpresa Gracias por ver el video ¡Ju-juu! que chula es y arriba Ya los alcancé, vamos a jalarlo para orillarnos, poder trabajar, traemos bandas de repuesto y que la cambiamos y seguirla, pero no es probar el tráfico a los demás, ¿vale? Es de aquí para allá, lo vamos a tomar al revés, entonces tiene mucho más atractivo porque te requiere más en el manejo, va a estar muy interesante, entonces yo siento que la gente que no ha rodado en esas tierras, inclusive la gente que es local, que no le ha tocado pasar por esa parte, le va a gustar mucho esa parte técnica. La idea es que venir y convivir, que venga toda la raza, probar los guisos de aquí, lo típico ya vieron en las otras tomas, hay comida, hay buen ambiente, aquí no hay música porque tratamos de conservar, nivelar lo que es la ecología, disfrutar el ambiente, los niños salden bien y pues el convivio básicamente, ya la fiesta ya será más tarde. El armadillazo es indescriptible, la pasión, la energía y el mal del puerco. Bueno, pues aquí estamos con el primer valiente de escudería Jarochazo que se aventó a la pista de lodo y la pasó como si nada, Ramón Ceseños, ¿verdad Ramón? Así es, aquí es. Este, échale, échale, ¿qué te pareció? No, 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 todo chingón, la verdad, pues sí, nos aventamos y ahí estamos, muy bueno para las palabras. No, no pasa nada, pero oye, pues sí, una pistita que se fue aflojando cada vez y se hizo aquí una muy buena fiesta en este ratito y hacemos la entrega de nuestro patrocinador. El ahorro no es muy bueno para las palabras, pero para pasar, para pasar, el ahorro es excelente, entrega del termo. Y hacemos la entrega del patrocinador, lo prometido es deuda. Vale, gracias. El recto arctic del lodo. El recto arctic del lodo, es correcto. Gracias, saludos. Fue algo escénica, porque pasan por lo que es la Trinidad. Ahí la temperatura, si lo sentiste mínimo, baja unos 8 grados de como está aquí abajo y después te empiezas a bajar. Los parajes están, los paisajes, las tomas están impresionantes. Ver a todo, cómo se ve desde, ahora sí que cómo se ve la ciudad sin mí. ¡Fuga! ¡Vámonos! ¡Dios! ¡Vámonos! Una vez más, compadre, aquí en el Armadillazo, como siempre, felicitándonos, muy buena, el recorrido. Felicitaciones a todos. Ahí vamos, chavos. Gracias, saludos. Los regios son muy buenos anfitriones, no se limitan para poder meterle todas las ganas a todo lo que es la organización. Hoy llenamos unos tacos muy ricos, la dormimos a gusto y estamos listos para estos 300 kilómetros de hoy. La vamos a pasar contentos, a gusto. ¡Arriba los regios! La idea es que te vengas a divertir un rato, que se vengan a desestresar, porque esa es la intención, desconectarte. Aún y cuando en tu teléfono siguen llegando llamadas de trabajo y todo, que vengas un rato a divertirte, a desconectarte y por qué no a convivir. Hay mucha raza de diferentes lugares del país, de otras regiones, también vienen de Estados Unidos, viene raza de Centroamérica. Entonces, viene mucha raza, hoy llega el otro 50% más y va a haber un fiestonón bruto. La raza es que hemos ido, o vas aprendiendo de las rodadas, que hay muchos tramos en las rutas, que se empalman ida y vuelta. Y a veces dice uno, oye, o la raza dijo, oye, ¿a qué horas fue el movimiento del cambio de ruta? Ah, me pasé y hacen otra ruta que no querían, ¿verdad? Porque no estuvo bien marca. Entonces, por primera vez hicimos una ruta general hacia el Box Launch y al llegar al Box Launch, allá hay dos caminos que hay. Ahí tienes que cambiar la ruta para que ahora sí escojas y ahí no hay con qué te perdiste, porque la ruta se va a acabar en el Box Launch. Y de ahí cambias a la técnica o a la tranquila. Venimos a divertirnos, como siempre, esperemos que esté buena la ruta. Dicen que hay dos opciones, una sencilla y una extrema, vamos a ver cómo nos va con la extrema. Venimos del motoclub Broncos, de Saltillo, Coahuila, y pues venimos a disfrutar la ruta, venimos con nuestros hijos, amigos. Vamos a cumplir 21 años de edad, resiéndose para acá, unas palabras en el cumpleaños. No, no, desde Laredo, aquí andamos, I love it. ¡Gracias! ¡Gracias! pero desde el aero texas saludando a toda la raza del armadillazo ¡I love it! ¡Buenas tardes! ¿Qué dicen aquí en el armadillazo 2019? ¿Cómo están la gente los lobos? ¡Aquí se ven locos con armadillazos! ¡Buenas tardes! ¡Aquí se vio! Tenete de no dejar basura aquí no te cierras Llévate la basura a tu casa ¡Me están llevando por eso! Si no me permite tirar basura aquí no, no En el interior tenemos un carrito que se dañó, pero ahí vamos para allá. Estamos aquí en la ruta del Armadillazo Ramón, ARM presentes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video!